muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión y como os he puesto en el título ya que somos creador de contenido tenemos acceso a la última beta de estambre guys de acero punto 45 que trae muchas novedades como un nuevo mapa que a mí me ayudan lo he probado lógicamente y me ha gustado muchísimo creo que promete mucho y también va a llegar cargada con nuevas skins con nuevos con nuevas animaciones con nuevos con muchas cosas con muchas cosas que quieren ver cómo es la actualización pues vamos a darle ya de seguida la tenemos de momento en una beta cerrada de momento para steam ahí tenemos steam ahí os lo abro vale y vamos a abrir esta vez gays y vais a ver cómo cuando lo abra el primer cambio que vamos a ver es el logo de animación el bot animation que ya ha desaparecido lo de kitka games ahí lo veis y ahora sale es copel y vale la nueva empresa que adquirió el juego hace bien poquito vale vamos a dejar que cargue está en una beta puede que salga algún error que otros a mí en lo que estuvo jugando ayer no me salió ninguno y bueno vamos a intentar después hacer algún tipo de jugar en la sala pero intentando jugar con bots vale intentaré mandar el código por creadores a ver si se une alguno vale ahí está iniciando sesión compraremos el pase ya que muy amablemente los la gente de scope lee habéis visto me ha llenado aquí de gemas y de tokens para que podamos usar las ruletas aparte de que aquí mira ya entrando en la 045 20 que pone ahí arriba ya entrando tenemos aquí las custom wheels y la ruleta de fanfarrones vale estas dos cosas no van a salir en la versión pública que salga más adelante vale cuando se publique la 045 esto no va a salir esto lo han puesto para que los streamers la gente que va a probar en el juego pueda descargarse los nuevos gestos las nuevas skins las nuevos bailes animaciones vale y probarlo esto no va a salir no van a ser ruletas de pago en la que te ofrezcan todas estas cositas de acá estas nuevas estímiles vale esto no va a salir va a seguir estando esto seguramente pongan nuevas cositas aquí como han ido haciendo ventas de skin etcétera etcétera vale vamos al lío vale ya habéis visto mira ahí tenemos una de las nuevas skins simplemente espectacular vale y vamos a empezar pues echando un vistazo antes de ir al nuevo mapa que es la gran sensación del día vale vamos a echar un vistazo a las nuevas skins vale vengámonos a la tienda a la tienda lo vamos aquí a personalizar y aquí en todos vale aquí en todos vamos bajando y vamos a empezar a ver nuevas el 15 aparte de las que ya tengo aquí arriba que ya desbloquea ayer por ejemplo esta del george washington en plan cibernético ahí veis estilo ciborg que está muy chula vale han ganado mucho en definición las esquinas para mí bajo mi opinión vale bajo mi punto de vista y aquí tenemos una de las nuevas que la conseguí ayer josh washington aquí tenemos la dama la reina de corazones veis que es quien más bonita más chula por aquí tenemos el boxeador dorado chulísima skin ahí con su con su cadena de oro tope fachera y su cinturón de campeón mundial de oro también aquí tenemos el ninja metálico muy guapo muy guapo me gustan mucho estas esquinas metálicas que han salido ahora veréis más aquí tengo la que estamos en la que llevamos la novia delante aquí la tenemos y atención la sensación para mí de todas las esquinas que vienen nuevas son dos una de ellas es esta vale ojito el hombre pixelado el hombre en pelotas que como no lo han pixelado para que no se vea ni sus partes delanteras y su parte trasera la verdad una esquina muy muy divertida por aquí tenemos el pollito metálico por aquí tenemos el que yo le hago se llama sensei fire fist aunque yo llevamos la skin del son goku ahí la veis con sus puños de fuego preparado para lanzar un kamehame y bueno aquí tenemos otra que es esta no sé si la acabarán lanzando no porque esta te la pones en blog das y no te no se ve o sea vas a adquirir una ventaja que no te ven no te ven no te ven con el suelo de blog das que es del mismo color pues no se te ve entonces es la probaremos después si queréis también vale estas son las que yo me descargué ayer pero hay más hay más hay más hay más vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar a partir de aquí de épico vale y vamos a ver las nuevas que hay vale vamos bajamos más bajamos más bajamos más bajamos más avanzaremos ruletas y todo el rollo mira este el abran lincoln ojito abran lincoln pero en plan cyborg 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 sí señor ahí está qué guapa las que también me gusta mucho esa del sombrero de copa vale bajamos ya las legendarias y aquí venga vamos a empezar con por ejemplo la pixel gal la chica pixelada ya teníamos en el paso anterior nos dieron el pixel boy el cabeza cuadrada y que hace referencia claramente a minecraft bueno aquí tenemos a su novia vale le bajamos un poquito más tenemos aquí el carnival celebrator aquí el indio apache vale otra skin de las nuevas bajamos más aquí tenemos la angel otra skin que me gusta muchísimo fijaros qué guapa las aritas y el aro de santo que le sale ahí arriba me gusta mucho esta skin me gusta mucho 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 que más aquí el inside out el hombre que está ahí que se deben los huesos se deben los pulmones las costillas el corazón y yo creo que eso es el riñón o el hígado no sé una de las dos cosas será la bananita dorada que todo el mundo ha querido conseguir estas navidades con los streamers que han ido regalando en sus en sus directos vale yo todavía no era creador de contenido por eso no he podido regalar ninguna que lástima me lo dieron un poquito más tarde aquí tenemos el alien de metal también bonitas estas estas skin de metal me gustan mucho bajamos un poquito más estamos mirando lo nuevo del de las nuevas skin que irán saliendo en la en las próximas versiones vale en la 045 saldrán algunas pero no todas ya sabéis que no suelen poner todas y bueno vamos aquí a las especiales y tenemos estar acá vale está de ruby cupid vale esto supongo que saldrá en torno a cerca acercándose la fecha de san valentín que es el 14 de febrero el día de los enamorados no vamos a colores seguimos con los mismos colores no vamos a expresiones y bueno si bajamos tenemos por aquí tenemos nuevas nuevas creo que tenemos estas de aquí abajo vale la de burla esta de la patada de karate kid tenemos está acá de ojito que ganó la corona tenemos esta de vamos a tocar la guitarra y esto mucha gente decía que era un emoto especial nuevo un nuevo puño puño de fuego no esto es un es un es un estilo para el puño parece si te pones esta tendrás el estilo que cuando pegas un puñetazo pues que pasan fijaros se le doy toma y sale como ese fue de sitio vale ahí lo veis cambio de como otra vez toma a esta cachetazo 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 vale pues eso es una apariencia tiene que claro no es una nueva no es un nuevo emote vale el mote no es una nueva no es un nuevo puño más potente ni puño de fuego como se estaba llevando es simplemente una skin para cuando golpea con el puño que salga el fuego vale lógicamente cuando la consigas y sale en el pase de batalla lo veréis vale expresiones ahí veis está de ahí estamos y expresiones ahí está y bueno por aquí tenemos un montón más de cositas vale vamos los directos a animaciones y bueno pues las animaciones nuevas son estas que tenéis por el final que ya los enseñaba antes para estar muy divertida y es en la de la patada de karate kid y esta también me gusta mucho la del boxeador y está llorando ahí por la pérdida de la partida y está haciendo la gallina vamos vamos a estar dando vuelta esto ya estaba antes y nos vamos a las pisadas donde las pisadas pues tenemos nuevas pisadas la de las gotas estas de metal vale es muy chula para estas skins de metal la del puño vale guapa para ponerse la por ejemplo al boxeador esta que pone pom bam wow guac la de los corazoncitos no sé si alguna ya estará de antes y me estoy metiendo aquí el bolo pero no no estas son las estas son las buenas vale está de fuego pues le quedaría muy bien por ejemplo al skin del son goku que le llamo yo ahí veis y aquí tengo estas dos que he conseguido vale ahí veis la estela que va dejando y venga vamos ya al lío vamos a conocer por la parte está de amigos sigue estando igual aquí podemos invitar amigos en el de etcétera y en la aplicación te va a notificar cuando tus amigos están conectados para decir hostia pues mira me va a conectar que está conectado ya no te pueden engañar te sale aquí si lo tienes como amigo vale te llegó la notificación no aquí sino con el juego cerrado tiene una notificación a tu panel de notificaciones de android cuando salga la actualización que yo creo que es el mapa saldrá sobre el día 26 o sea la actualización creo que creo que no me la venta puede que salga dentro de 3 4 5 6 7 días la abierta ya para todo el mundo así que está a estar atentos que más tenemos que mirar por aquí sí que quería hacer que quería hacer que quería hacer vale si vamos a vamos a comprar el pase con las gemas que nos han puesto muy amablemente la gente de escopel y a ver si me deja comprarlo vale para comprar el pase que tengo que dar aquí no me deja recoge estrellas para desbloquear como recoger estrellas para desbloquear nuevos niveles de esta vez para recibirás ah ya está activo no sé no sé con activo vamos a jugar una partida vamos a jugar una partida pública para ver si nos sube de nivel y bueno así ya vais viendo espérate que os voy a poner el juego a pantalla completa os voy a poner el juego a pantalla completa a ver si lo pilla ahora y se nos pone a pantalla completa vale yo me voy a hacer más pequeñito a ver si me hago más pequeño no os preocupéis que ahora llegamos de sobra ya me pongo aquí para no molestar mucho venga vámonos ya está ahora sí, ahora sí ahora sí, ahora estamos vámonos Paco, venga ayer conseguí el puño probando el juego ojo las malas noticias también trae la beta por lo menos si no se retractan en Block Dash la salvada esa lateral esa que pasabas andando por el lado entre el láser y el obstáculo esa ya no se puede hacer ahora el muñeco nada más te vas a poner en el borde te pancea detecta que te caes y te pancea vale vamos a llegar son bots recordad que estoy jugando contra bots ya que es una beta cerrada estoy jugando contra bots vamos a ver los puntos que me suman vale si el pase está activo quiero saber si el pase ya está activo de todas maneras la gente de Scopely nos ha puesto muchas gemas y muchos tokens para que lancemos o para que miremos las tiradas que serían en plan pagando gemas vale en las ruletas aparte de las tiradas que tenemos ya esas dos ruletas gratuitas que nos han puesto para los creadores de contenido para que desbloqueemos todo el contenido y los podamos mostrar a vosotros como estamos haciendo y no desesperéis que ya vamos a por el nuevo mapa aguantar aguantar que vais a ver el nuevo mapa que guapo que es quiero mandar un mensajito por el server de 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 Stambel a ver si a ver si pongo código de sala vale cuando vayamos a probar el nuevo mapa y así de esa manera pues se une gente real y lo probamos en plan guay vale a ver a ver si hay alguno algún creador de contenido condenado y creador de contenido conectado y me ayuda venga va a entrar ya me ha tocado el peor mapa para que entren los bots bueno uno de los peores venga va entra ya el último vamos a la segunda ronda tengo juegos sin volumen el sonido del juego lo tengo apagado lo que si tengo es el sonido de los efectos lógicamente vengámonos con el spin go round ahí vamos y lo vamos a final a ver si me suma y llegamos a subir de nivel y veo si el pase está habilitado yo creo que si pone activo vamos 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 Paco mía 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 he sacado el puño vamos sí señor hay nuevo timings en los mapas vale salvada las otras salvadas en block dash la salvada lateral y la salvada normal se siguen pudiendo hacer lo que no sé si han corregido por ejemplo el bug de traspasar los bloques ya que eso no es un truco es un bug vale supongo que lo habrán corregido al igual que han corregido el de pasar por el lado sin caerte vale ese de pasar andando por el lado ya os digo que lo han corregido venga donde están los bots macho venga que se spin go round pasar ya se atacan en el final en la parte esta del final de allí vale donde están las plataformas y donde se atacan estos bots venga que solo necesitamos 8 que entren vamos a mirar ahí a míralo este Luis nada como se va vigencia artificial dicen eh vamos ahí van a pasar dos también me quedan pero que hace Luis nada mira que queremos ver la final a ver si me suma el pase o no me suma el pase en las partidas personalizadas el pase no suma vale si te has comprado el pase de batalla o estás en Steam y ya te compraste en su día el juego que tienes el pase de batalla gratuito de por vida o te compras el pase de batalla en Steam cada mes porque descargar este juego gratuito pues eso que sepáis que cuando juguáis partidas personalizadas o solo que lo das mira aquí te ponen las gines a oscura el humo y no se ve no se ve o sea no se ve se ve solo las telas las pisadas a ver se ve pero cuesta mucho verlo vale pues la 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 salvada que no sirve es esta espérate vamos a irnos haciendo más para allá la salvada que no sirve es esta de ir por aquí por aquí por el lado ves ya se cae te acercas allá al lado y ya se cae pues esa salvada no sirve vale venga vámonos yo ya me he caído ya me puedo salir miramos a ver si suma el pase reclamamos vamos al pase y si si lo tenemos que activo reclamamos la skin del pase y nos vamos ya al lío vale tenemos activo el pase para jugar en la beta vale nos vamos ya al lío ahí tenemos uno nos vamos a abrir primero abrimos skins y por último os enseño el nuevo mapa vale venga abrimos lo que hemos abierto del primer nivel vale ahí está mira hola aquí no tengo nada nos vamos para atrás y lo que vamos a hacer ahora es irnos a la tienda vale y vamos a mirar mira esto de aquí de custom wheel aquí es para que los creadores tiremos y nos vayan saliendo cositas pegamos mira la animación de gallina otra animación vuelvo a repetir estas dos ruletas que salen aquí en amarillo no van a salir en la actualización del juego son solo para que nosotros los creadores de contenido en la beta la descarguemos todas las cosas nuevas que hay para compartirlo con vosotros y que veáis como como se ven en realidad en el juego vale acabamos de tirar aquí ahí está pisadas de puño y todo eso ya lo tenía ahí la expresión del budista meditando y bueno esto es lo que nos ha salido en las 10 tiradas aquí nos vamos a la ruleta de fanfarrones custom wheel y ruletas de fanfarrones no van a salir en la versión oficial lanzada del juego venga tiramos de una luna ahí tiramos una ruletita seguimos con expresiones venga otra ruletita más dudo mucho que la skin esa de humo tal y como está la saquen porque te daría ventaja en el juego vale ventaja en los torneos estos que se hacen de blowtash y eso te daría bastante ventaja vamos a tirar otra y ahora vamos a probar a tirar una ruleta de cada una de las que hay la de tokens y de gemas a ver que pasaría gastándote las gemas o los tokens vale venga vámonos aquí la de tokens vamos a poner tirar dos por ejemplo venga le damos 70 tokens ahí está venga vamos ahí están dos skins vamos a por la de 90 gemitas le damos es que las manos del papá no es cuando las veo me pongo otra de 90 va venga otra de 90 tened en cuenta que todo esto como estoy en la beta pues no lo tengo todo esto ya en el juego original lo tengo en la beta lógicamente pues no y una de 55 vale venga nos vamos vamos a ver a tirar aquí otra a ver si sale algo diferente de lo que tenemos ups ojito la expresión de capibara esa aquí la tengo yo en el en el otro en el otro otra más otra más otra más es un vicio esto de las ruletas sobre todo cuando ahí son gratis vale ojito venga aquí nos sale la del alien la del alien nos repite nos repite y nos da el repetir nos da 30 30 tokens ostras tío venga vamos que nos dé otra especial de estas otra legendaria algo nuevo algo nuevo va no expresión no expresión dame algo nuevo dame algo nuevo otra vez lo mismo tiro una más y me voy ya a lo del nuevo mapa vale venga tiro una más y me voy ya a lo del nuevo mapa pongo el código en el server de Stamber a ver si alguien a ver si alguien entra a ver si alguien entra y podemos jugar contra alguien real vale venga tiro ahí esa mientras voy buscando el chat que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a crear un grupo personalizado donde vamos a elegir solo el nuevo mapa, vamos a eliminar todo, todo esto ya lo sabéis de, mira, se llama Rush Owl, ese es el nuevo mapa, le vamos a aceptar, lo vamos a crear, vamos a poner aquí, yo que sé, voy a poner 6 personas. Le vamos a crear y vamos a ver el code que me da, 608, 303 y lo paso ahí al server a ver si alguien se une. No sé las horas que son, si alguien se va a unir o no se va a unir, pero bueno, lo vamos a probar en Europa. A ver si alguien se une, a ver si tenemos suerte. Es totalmente compatible con el mando con cable, mando Xbox, ¿vale? Y también con el mando de la PS4 con cables totalmente compatibles, ¿vale? El de la PS4 y el de Xbox también son compatibles vía Bluetooth. El de la PS4 con un programa que ya tenéis por ahí, buscáis en el canal y lo veréis. Si no se une nadie, vale, no sé si habrá gente para donde hice, si no copio esto y lo pongo en el otro chat. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo pongo en el otro chat. A ver si puedo ponerlo. No sé si habrá alguien para conectarse o no, si no, pues tiro para atrás, meto más bots y ya está. Ahí vamos, ahí vamos. Y ahí vamos. Viendo aquí hay más gente. Venga, vamos a esperar 10 segunditos y si no, pues salgo del code este. Salgo del code este y creo uno en el que haya más personas. O sea, más bots, perdón, no más personas, ¿vale? Parece que no hay mucha gente con la beta ahora mismo jugando en los foros. De discos de Stamble. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si hay más, 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 no, por aquí no. A ver, a ver, no, por aquí no. El general lo he puesto o no lo he puesto en general. Lo pongo en general también, sí. Lo pongo en general también, total. Lo mismo tenemos suerte. no tenemos suerte y se nos une alguien y podemos jugar con alguien real tío si no pues nada lo dicho me voy para atrás añado más jugadores y le voy a jugar ahora mismo le podría dar a jugar pero con seis solo vale estáis pendiente ya del nuevo mapa estáis ansiosos os veo os veo pues vámonos a ello vamos a ello vamos a dar a jugar a esta y después damos más gente y probamos a ver si funciona a ver si hay un han notificado un bug vale del nuevo mapa que para eso está la beta cerrada y después la venta abierta que harán para que la gente vaya notificando bugs vale vamos a ver si es verdad es el bus que he visto por ahí me ganamos a jugar vámonos ojito que voy con el alien después me pongo el nombre de humus si queréis o el pixelado y lo probamos vale me gastan los jugadores 6 de 6 aquí tengo yo mi mando veis como se ve ahí la letra b y nos vamos al nuevo mapa y flipar con el nuevo mapa rush house y alucinar con el nuevo mapa vale hay un montón de hay de obstáculos distintos estos son simplemente saltar calculando a distancia por ahí son trampolines vale esto de ahí es un trampolín que si te tiras saltas encima vale vamos a aquel de allí aquí veis ya otras plataformas diferentes para que tengo delante vale vamos a ver a que se vaya para allá vamos a ver para y me mató me mató me mató me mató me mató salimos del juego a la nave está en verga y 63 75 un bot vamos a ponerlo con más bots no cambiamos la skin y fliparlo en colores el mapa es muy diverso vale es ir saltando plataforma otra forma en vez de camiones ponen plataformas y hay exactamente lo mismo vale hay distintas distancias entre plataformas pues saltar lateral para adelante en diagonal pero después vienen otros obstáculos distintos aparte de los trampolines esos los saltarines esos que hay vale venga vamos a cambiarnos la skin me voy aquí me voy a poner el nombre no no el pixelado el pixelado que yo creo que os va a molar esta esquía han triunfado con la skin m a mí me tienen abrado vamos los partidos personalizadas pero vamos a poner aquí 32 con todos los bots vamos a jugar creamos y le damos a jugar vamos vamos no sé qué me ha contestado por aquí alguien no no venganos más para adelante ahí el mapa tiene finales o sea no es un mapa de carreras un mapa de eliminación estamos por aquí en diagonal por aquí y ahí veis que está el final del mapa puedes estar jugando por el medio por el final lo que te venga a ti mejor hay distintos tipos de plataformas de camiones de vehículos ahí vemos un tranvía casi no llego el tío casi no llego vámonos para acá venga vamos a saltar por aquí vamos a saltar por aquí vamos a saltar por aquí y nos vamos aquí y bueno han notificado un bug que es exactamente estar aquí vamos a esperar que sale al siguiente ahí ojito mira otro tipo de obstáculos con pinchos vale ya no te han notificado un bug que puedo saltar al siguiente vale no me da tiempo hacerlo porque se han muerto todos los bots por eso quería jugar con gente han notificado un bug que desde ahí desde el final puedo saltar y como pasarme al otro lado vale eso sería un bug porque la pantalla es hasta ahí y es aguantar es una pantalla eliminatoria venga le damos de nuevo le vamos a sacar crear impresionante de verdad la actualización impresionante de actualización que se nos viene encima con un montón de skins y este mapa nuevo que a mí me está gustando mucho vamos a hacer lo del final bajo uno directo al final unos directo al final y en teoría es mal 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 no sé a vale supongo que habrán hecho salimos supongo que el bug de directamente saltando no se puede quizás saltando en un trampolín vamos a probarlo nos cambiamos la skin para que la veáis otra diferente la de humo que sé que os gusta mucho la de humo y la de moda vamos a probar después en voluntad se fijaron que ahora tengo la de humo y vamos a ver cómo se ve en esa pantalla por ejemplo vale le damos vamos a ver cómo se ve en la pantalla nueva aquí viendo probando la beta 0.45 también la nueva versión que va a salir creo que el día 26 por lo menos es lo que se escucha por ahí y fijaros aquí en el suelo negro pues prácticamente no se ve la skin ala tío vaya muy macho macho body un bot increíble me ha hecho body un bot pero esto que es por favor si estoy jugando contra bots vamos de nuevo venga madre mía vamos de nuevo seguimos con la misma seguimos con la misma aquí disfrutando viendo todo lo que ganas tenemos que actualicen que ganas tenemos que actualicen venga oros que ganitas tenemos que actualicen vamos a ver si llega al final ahora y saltando en un trampolín subo por la parte esa de los cuadraditos rosados que hay al final y paso al otro lado esa era la intención joder el tío el body que me ha hecho el bot pero es que ahora no me caigo en el ventilador ese en el saltarín de verdad que vamos a estar aquí mucho más rato para probar eso venga probamos de nuevo la verdad me da la verdad me da la verdad me da la verdad me qué bonita actualización del juego qué bonitas esquinas nuevas que nos van a traer con la actualización venga para no intentar llegar a esos dios ojo es que los un buri que los flipas estos eh venga va que estos se mueren eh vale me voy a poner aquí y cuando salga me dejo caer no no es imposible tío es imposible macho eso es un fake eh el bug ese que he visto yo creo que ya han corregido o es un fake macho a ver que va que va que va que va a ver si hay otro por aquí nada 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 no se puede no se puede no se puede pasar para el otro lado confirmado venga vamos a enseñarles ahora para acabar ya el vídeo lo que os he comentado vale de block dash con esta skin vale vamos a crear nueva sala personalizada vale y aquí en lugar de rush hour vale vamos a poner eh block dash y vais a ver como no se ve nada esa skin o sea no se puede crear una skin por ejemplo en juegos como fornite skin que te daban ventajas después la acaban quitando así que por eso digo que no sé si eh scopely acabará sacando esta skin ya que claramente da una ventaja al que la tiene en mapas así oscuros como block dash ahora lo veréis le damos a jugar y ahora lo veréis a ver dónde está mi skin chavales dónde está mi skin dónde están fíjate fíjate me quedo quieto eh bueno no quito no que me van a matar los botes ahí lo veis ahí lo veis no se ve tío vamos a dar puño ojo no no que me equivoco de mote vamos a dar el puño por ahí a ver uepa vamos a dar otro puño por aquí ahí a este no joder acércate más Paco vamos puño aquí en mogollón toma el soldadito se ha llevado el puño ahora le damos a este se ve se ve el fuego como pega el puñetazo de fuego pero es que la skin cuesta verla no digas que no cuesta verla este se me ha escapado el bot vamos a tirarnos contra los pinchos vamos sí 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 ahí está Paco ahí está Paco vamos 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 a intentar salvada por aquí y no se puede no se puede no se puede señores no se puede han cambiado el timing de esa salvada de aquí que yo lo pille pasan tres años vamos pasan tres años ahí está ganándome un bot y bueno bueno chavales ya veis ya veis lo que ofrece la nueva actualización de Stumble vale una actualización que tener en cuenta que los beta testers que estéis los que os unáis al programa del play store de beta testers tener en cuenta que a lo mejor en una semanita o por ahí la tendréis vale para que la acabe de probar la gente y después pues ya saldrá la versión para todo el mundo la versión estable que creo que es sobre el día 26 a finales de mes vale venga vamos a dar a jugar una más ahí mientras me despido y bueno pues nada me despido aquí jugando a blockdash esperando que les haya gustado este vídeo en el que damos un repaso al completo de la beta 0.45 nueva actualización que se viene Stumble nueva actualización que se ve una pasada esta salvada aquí no la intentéis que no va a salir se cae el muñeco nada más que la intenta que me disuelo vale las de las otras pues no sé las tendremos que intentar las tendremos que intentar vamos a ver esta de aquí por ejemplo esta de aquí es andando por acá y saltas para allá parece que sí se puede si la hace bien no como lo he hecho yo vale veis que no se ve absolutamente nada esta skin eh no se ve absolutamente nada acabamos ya aquí en la zona de personalizar y me voy a poner la skin de eh por ejemplo voy a poner la skin voy a poner la skin del ninja la vamos a dejar ahí para acabar de jugar y bueno ahí veis que tengo un montón de tokens para tirar y un montón de gemas que muy amablemente la gente de escopelí eh nos ha añadido a las cuentas para que podamos probar aquí tiradiñas como esta venga me gasto 350 toques que me sale con 350 toques amigo y vamos el pavo legendario sí señor ahí tenemos una y bueno lo dicho que nos vemos en el siguiente vídeo si os gusta el juego de estambel en el que el secreto del éxito de este juego es y la popular que ha alcanzado es gracias a que se puede jugar con todos tus amigos es un juego que puedes jugar hasta con 32 amigos crear salas personalizadas ahora mismo y bueno es un juego que es una pasada vale si queréis jugar tened en cuenta que yo por las tardes estoy siempre conectado eh a partir de las 4 o 4 y media más o menos en Twitch y en eh y en Tromod las dos plataformas me podéis encontrar vale y si queréis que hagamos algún directo aquí en Android 6 por la tarde jugando al juego solo tenéis que reventarme a like este vídeo reventarme a like este vídeo y haremos algún que otro stream en directo en Youtube por las tardes jugando a estambel vale os recuerdo que esta tarde tenemos un versus oficial de la Copa España el equipo PKM el equipo de Paco Mola o sea mi equipo PKM juega contra BRX el equipo de Don Brayricks el señor Brayricks vale el que pase no sé si pasamos a semifinales o ya directamente a la final no lo sé pero es un partido eh un partido espectacular para ver espectacular para ver eh bueno ya sin más dilación sí que me despido de todos vosotros recordad si os ha gustado este vídeo dejar el like reventar el like si queréis que haga más vídeos como este reventar el like si queréis que haga directos por las tardes eh jugando a estambelgais con vosotros y bueno dejar eh o sea compartir el vídeo con todos vuestros amigos y acordaros de suscribiros al canal eh clicando por aquí arriba la bolita hasta que sale vale clicáis y después activáis la campanita para que lleguen todas las notificaciones de cuando subimos nuevos vídeos vídeos tan chulos como este nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigos